Corazón con dueño pasó por aquí Figuiendo que podía enamorarse de moral Me prometió que a su lado sería feliz Y en el primer descuido se alejó de mí Juro que no pensé que me iba a lastimar Después de haber logrado que yo vuelva a amar De nuevo cuando tuve ganas de intentar Maldito corazón con dueño te me va Y como quisiera que en este instante Tu dueño te vuelva a dejar Sufriendo de amor como siempre él te deja Y llorando tu vuelvas a acabar Y como quisiera que en este instante Tu dueño te vuelva a fallar Y salgas corriendo a buscarme de nuevo Y vuelvas a dejarte amar Espero que te vuelvas a tomar conmigo Pero lo único que te pido Mi corazón con dueño No vuelvas para hacerme llorar Disfruto cuando estoy contigo Aunque conmigo seas tan frío Mejor ya no juguemos Que la tristeza me va a mandar Mi corazón con dueño ya no sé de ti Me cuentan que volviste a ser infeliz Solo te dan migajas y se burlan de ti De la misma manera que me hacías a mí Yo prometí que nunca más iba a llorar Peor que alguien con dueño me iba a enamorar Pero mi corazón me vuelve a traicionar Porque espera que me vuelvas a llamar Espero que te vuelvas a tomar conmigo Pero lo único que te pido Mi corazón con dueño No vuelvas para hacerme llorar No vuelvas para hacerme llorar No disfruto cuando estoy contigo Aunque con dueño ya no sé de ti Aunque conmigo seas tan frío Mejor ya no juguemos Que la tristeza me va a mandar Que amado corazón con dueño Es el suicidio del tuyo Es el suicidio del tuyo Es el suicidio del tuyo Mata el orgullo Es el suicidio del tuyo Ya, anoche discutí con mi corazón, me pregunto si aún te amaba y le dije que no Que yo no te puedo olvidar, esta sensación me va a matar Te felicito, es el suicidio del tuyo, ya pateaste mi orgullo No es que siempre te extrañe, pero olvidarte es ese detalle Que a mi no me deja comer, y ni siquiera salí pa' la calle Y amar un corazón como ella, es el suicidio del tuyo Suicidio del tuyo, mi corazón ya es tuyo, ya está jugando con él Que es invergüenza No te asustes, el salsero es papo, yo solo soy Johnny Lexus, a él le estaba ¡Entero! 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 ¡Entero!